Estos son documentos que tienen que ver con los escáneres de la Junta Central Electoral. El último documento que sacamos fue este, que es el contrato de pago que se le hizo a la compañía en el 16 para las elecciones que no se usaron, pero se pagaron los millones de Chanflin. Dice que informe de la Junta Central recomienda no volver a utilizar equipos comprados en elecciones del 2016 y que costaron al Estado 40 millones de dólares. Dice que informe de la Junta Central Electoral recomienda no volver a utilizar equipos comprados en elecciones del 2016 y que costaron al Estado 40 millones de dólares. No se van a usar esos equipos. Sin embargo, sí se van a usar otros equipos. Miren esta joya. La Junta Central Electoral adjudicó los equipos para el voto automatizado a la empresa Digi World porque esta incluía en su oferta unos maletines para transportar los equipos. Habían otras empresas con ofertas que eran 60 millones de pesos más baratas, empresas que contaban con más experiencia e historial tecnológico y que no habían cumplido contratos ni habían sido penalizadas como Digi World. Sin embargo, no le ofrecían los maletines. Inclusive, si la JCE no hubiera pagado este dinero por los maletines, se hubiera podido comprar los maletines y sobrarían millones de pesos. La empresa Digi World tiene un historial de incumplimiento de contratos. En el 2012, fue inhabilitada un año por no cumplir un contrato con la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Optic, y en otra ocasión, el despacho de la primera dama tuvo que prescindir de sus servicios porque no pudieron cumplir con la entrega de unos equipos establecidos en el contrato. Sin embargo, mediante una extraña y dudosa licitación internacional de urgencia que hizo la JCE, la empresa Digi World, que tiene un patrimonio de 34 millones de pesos, de los cuales debe 32 millones, y un capital de 5 millones de pesos resultó favorecida con un contrato de 20 millones de dólares, un monto que la JCE tendrá que buscar porque no lo tiene según su director financiero. Digi World nunca ha manejado y dudosamente pueda manejar una operación como esta, la que significa un retraso en la entrega de los equipos, algo que no sería nuevo en la empresa, y un desastre electoral, algo que no sería tampoco nuevo para el país. De acuerdo a este informe que no está en la página Somos Pueblo en esa nota. Sin embargo, esto no queda ahí. Y vamos, nos encontramos que Dije, Digi World que ya tuvo un problema con la Junta Central Electoral, vuelve y es contratada. ¿Pero qué sucede? El ex padrastro del presidente de Digi World que venderá los equipos a la Junta Central Electoral fue un testaferro de Félix Bautista. Y veamos lo que dice el informe. León de Rivera Sánchez, quien figura como testaferro de Félix Bautista en el expediente de la Procuraduría, es ex padrastro de Henry Antonio Báez García, el presidente de la empresa Digi World, la cual venderá los equipos para los votos automatizados de las elecciones primarias y elecciones generales del 2020. La madre del presidente de Digi World, Rosa Ibelice García Miguel, también figura en el expediente contra Félix Bautista, ya que un apartamento estaba a nombre de ella. La señora es funcionaria pública desde hace 38 años, nombrada como subdirectora del Jardín Botánico el 1 de enero del año 1981. En su última declaración jurada establece que cobra 125 mil pesos, un patrimonio de más de 45 millones de pesos y unos gastos ascendentes a 3 millones 65 mil pesos, 600 mil en gastos por alimentación, 540 mil en gastos de mantenimiento de vivienda, 10 mil 500 dólares o 525 mil en gastos de salud, 20 mil en dólares o un millón en gastos de recreación y 400 mil en otros gastos. En su declaración jurada no especifica si estos gastos son mensuales o anuales. También tiene un apartamento lujoso en la exclusiva zona de Brickell Cay en Miami, donde las propiedades similares no valen menos de 700 mil dólares, aunque esto no lo puso en su declaración jurada. ¿Qué sucede? Todo esto es parte de un juego. En una documentación de la Junta Central Electoral, esta dice, en reuniones sostenidas por el Pleno de la Junta Central Electoral, con la Comisión de Asesores Informáticos que representan a distintas universidades y empresas privadas, los cuales han ido adelantando prima facie, los resultados de sus análisis sobre los equipos suministrados por la empresa Indra Sistemas S.A. y utilizados en las pasadas elecciones del 2016 y escuchada de viva voz in situ, la experiencia vivida por secretarios, presidentes, primero y segundo vocales de más de 100 juntas electorales de igual número de municipios en todo el territorio nacional, así como examinados los informes de las distintas misiones de observación electoral internacional, este máximo órgano de elecciones decide lo siguiente, las tabletas cactahuellas no serán utilizadas en las próximas elecciones del año 2020, toda vez que las mismas tuvieron, por distintos motivos, un desempeño inconsistente y poco fiable en el universo de los colegios electorales en las pasadas elecciones del año 2016, motivando importantes retrasos en el inicio de la jornada electoral, teniendo en cuenta, por supuesto, que el cactahuellas no resulta en sí mismo necesario e indispensable, debido a que el padrón fotográfico color de todos los colegios electorales permite una adecuada identificación con la cédula de identidad y electoral de los sufragantes inscritos, permitiendo que se genere un formulario de concurrentes absolutamente confiable. Y aquí están las firmas de las personas el 28 de febrero, de los que dieron esta orden, ¿quién garantiza que no habrá un fraude electrónico el próximo domingo? ¿Y quién garantiza que no habrá un fraude electrónico en las elecciones? Este es el contrato recibo de descargo infiniquito por el pago total y definitivo, con lo que se le pone fin a la relación contractual y de servicios entre Hidra Sistema S.A. y la Junta Central Electoral. Pagamos 33 millones de dólares por unos escáneres que nunca se usaron. Y aquí está la ficha de cómo se pagó el dinero y aquí está el sello de la Junta, dice del doctor Miguel Alejandro Nohuel, este fue el notario que se usó. Dice que el 7-1 del 2016, bruto, 5 millones 395 mil 200, en una retención de 269 mil 760, el 1-3 del 2016 se pagaron 4 millones 46 mil 400 pesos, el 4-5 del 2016 10 millones 897 mil 994 con 77, el 23-6 del 2016 998 mil 477 con 27, el 35-5 del 2018 5 millones 637 mil 927 pesos con 96 centavos, el 17-12 del 2018 1 millón de pesos, el 25-1 del 2019 2 millones, el 25-2 del 2019 1 millón 20 mil 480 pesos, y el 21-3 del 2019 3 millones 290 mil pesos con 20 centavos, total de pago por un equipo que no funcionó, que no sirve, que no sirvió, 35 millones 266 mil 3 pesos con 20 centavos. Y ahí te dice todo. Y luego nos salen con esta otra carta, que no se pueden usar porque son infuncionales, y nos gastamos 35 millones de pesos. Ahí, igual que las botellas. En ese paquete que le mencioné me faltó presentarle cuánto gana la mujer de Peña Gómez, 12 mil dólares, 12 mil dólares como embajador en Italia. ¿Y qué hace Peggy Cabral? Una actividad para recibir a Pedro Martínez, pago por turismo, 2 millones 930 mil pesos entre músicos del PLD, 2 millones 930 mil más 200 mil pesos de personal de logística y 480 mil a los presentadores. ¿Quiénes participaron en esa actividad? Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira, Johnny Ventura, Sergio Vargas, Toño Rosario, el poeta callejero, Gillo Sarante, Chiquito Timbac, Giovanni Polanco y Quinito Méndez. Todo del PLD. Por un día. Ese dinero se gastó. Tenemos el de la Junta. Pero ahora la Junta quiere volver a hacer otro mamotreto. Aquí perdimos 35 millones y ahora vamos a perder 60 millones. Hay compañías que ofertaban los mismos equipos más baratos y con el dinero que sobraba se podían comprar los equipos de carga. Pero ellos prefirieron el de 60 millones porque es una cojioca completa. En este documento hay otra carta. Está dirigida, Indra también, al magistrado Julio César Castaño Guzmán, recibida en noviembre del 17. Requerimiento de pago, requerimiento de pago por un servicio que no se dio, por una compra que no sirvió. Nos dirigimos a usted respetuosamente en relación con el contrato de suministro y sus respectivas órdenes de compra suscrito entre la Junta Central Electoral de la República Dominicana en lo sucesivo, la JCE Indra Sistema S.A. En lo sucesivo, Indra, referente a la licitación pública internacional, JCE CL-LPI-01-2015, para la implementación de un proyecto de automatización del registro de concurrente y escrutinio de los votos de los colegios electorales de las elecciones de mayo del año 2016 de la República Dominicana de fecha 5 de diciembre de 2015, así como a las mejoras aceptadas por la JCE y ejecutadas por Indra para el proyecto licitado y orden del servicio número 2016-000-263, 2016-000-265 y 2016-000-415 emitida en fecha 13 de marzo del 2016. A lo fin de la presente emisiva es importante reseñar que en fecha 14 de octubre del 2016 a través de la comunicación referente pres JCE número 53-13-16, la JCE nos manifestó formal y expresamente su reconocimiento de la existencia de una deuda con Indra Sistema S.A. por importe de 13 millones 927 mil 931 dólares con 17 centavos pendiente y reconocida en los términos citados, toda vez que asimismo se reconoce que Indra cumplió a satisfacción plena y en los plazos estipulados contractualmente con el objeto de la contratación de la JCE referida, conforme se describió en el pliego de condiciones específicas, sus anexos y repetivas órdenes. Y aquí está la firma. Y no está Roberto Rosario Márquez investigado y no se ha hecho un trabajo de investigación de los nuevos equipos que se van a usar el domingo. Se está hablando de que es un test y ya lo están dando como seguro. usar la celulación con la robotización, usar la electrónica. En todos los países donde han habido votos electrónicos ha habido fraudes. Venezuela, Argentina, Perú, Guatemala, Salta, Chile. Y ahora nos van a meter este cuento en la República Dominicana con la espada de Damocles sobre la cabeza, sobre el cuello con el lío de Haití. Todo manejado desde el palacio de gobierno. Y los dominicanos estamos llamados a despertar, a dar un voto de castigo como debe ser. Hay que salir del PLD por las buenas o por las malas. Aún tengamos que matarnos con los haitianos. Tenemos que llenar la cabeza de conciencia. Voto de castigo, olvidarse. Olvidarse del picapollo. Olvidarse de los 500 pesos. Olvidarse de la alita de pollo y olvidarse del pote de romo. Tenemos que salir de esta gente. Y los guardias y los policías que están ganando salario de miseria mientras los hijos de los funcionarios, los hijos de los dirigentes del PLD, del PRM y del Partido Reformista están viviendo una vida loca. Ustedes, guardias y policías de la patria, no pueden usar sus fusiles ni sus macanas para golpear al pueblo que sufre tanto como ustedes, como sus esposas, como sus hijos, como sus padres, como sus familiares más cercanos. El país necesita un cambio, pero un cambio rápido, de forma pacífica. Pero si ellos lo forzan de forma violenta como gobierno, porque no se quieren ver aplastado por el voto popular, entonces se le toma la palabra. Se le toma la palabra. 35 millones con Roberto Rosario Márquez en dólares y 60 millones ahora por unos equipos que el 90% de los dominicanos no sabe usarlo. Garantizado, garantizado el fraude. Porque con los electrónicos, con el voto electrónico, el presidente de la mesa electoral es infuncional. Porque la computadora tiene el padrón integrado y cualquiera desde un punto X puede hackear y cambiar el sistema. Todo el proyecto que Danilo Medina y su grupo ha planificado va de 6 de la mañana a 10 de la mañana de este domingo. Ellos tienen esas cuatro horas para hacer todas las diabluras tecnológicas y producir lo que van a producir. A las 10 de la mañana ellos van a saber cuál va a ser el estatus del conteo de acuerdo a estas máquinas electrónicas desde una cuenta externa que va a ir siguiendo paso a paso todo el procedimiento. Y si no le favorece a las 10 de la mañana, entonces van a comenzar a joder la paciencia por eso van a lanzar 48 mil militares a las calles. Por si se amotina el pueblo, entonces aplastar al pueblo. Porque es una mafia orquestada en Palacio. Porque Gonzalo Castillo no prende como no prende Abinader. Porque Gonzalo Castillo y Abinader no prenden como ya no está prendiendo el payaso de Hipólito. Porque no podemos dejar pasar a Lionel. Porque Lionel es un encantador de serpientes en tiempos modernos. Y Danilo no va, pero quiere seguir manejando desde la sombra el poder. Porque todas las deudas y todos los problemas que tiene la República Dominicana lo compró Danilo Medina si alguien destruyó el país fue Danilo Medina y porque él sabe que destruyó el país y le espera acarse a él y a su grupo entonces tomó un tonto útil un mongólico mental que es Gonzalo Castillo para hacer las diabluras que pretenden hacer con tal de quedarse con el santo y la limosna si tienen que matar a media nación lo van a hacer porque ellos y el demonio son aliados.